Está encendidísimo, de verdad está encendidísimo, mal lo de Santiago. O sea, mal. De hecho están diciendo algunos que quizás Desbordes no tiene todo el apoyo. Puede pasar cualquier cosa. Póngame por favor la declaración de Rolfo Carter ayer acá. Hoy día en Santiago hay dos candidatos alcaldes de la oposición en esa ciudad, en esa comuna. Aldo Duque y Mario Desbordes. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Con diálogo? Eventualmente con una primaria o con un acuerdo que los deje a los dos completamente tranquilos. Y ojo, no vaya a haber una operación comunicacional en contra de Aldo Duque. Cuidado con incuniarlo. Cuidado con tratar de sacarlo de camino por secretaría. La derecha es experta en operaciones comunicacionales para sacarle el camino al que no le gusta. Ya. Ahí están las declaraciones de Rolfo Carter. Póngame por favor, Doc Graff. Lo anticipaba ayer Rolfo Carter. Ahí está. La casta tiene miedo. Aldo Duque responde tras revelarse que figura en listado de abogados de narco. O gente que ha defendido a personas procesadas por la ley 20.000. Póngame otra más, por favor. Ahí está. Rodrigo Rettig, abogado. La candidatura de Aldo Duque me parece sumamente peligrosa. A ver, Mervi. Yo quiero partir ahí. Es sumamente peligrosa porque defendió a narcotraficantes. Pero tú estabas de acuerdo con entregarle las identidades a los narcotraficantes. Hace cinco minutos, lo dijiste aquí. Entonces, la verdad es que eres bien farsante por decir algo. Papá frita, de verdad, papá frita, tienes un problema. Un problema de ego, un problema de conocimiento, un problema... No, 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 es que a ver, momento. Claudia, si tú no sabes, si tú no sabes, partimos... No, 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 a la gente le importa que alguien tique a Aldo Duque... Yo encuentro que es sumamente peligrosa la candidatura de Aldo Duque. Pero es peligrosa a la propia derecha. Claudia, yo estaba hablando. Yo estoy haciendo un argumento que tiene una lógica. A él le preocupa Aldo Duque porque defiende a narcotraficantes. Él quería entregarle a los narcos los datos de las personas que tienen que ser resguardadas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Papá frita no se sostiene. Oye, oye. Rodrigo Reti. Ese fue un debate que tuve con Johannes Kaiser y ya lo expliqué hace como tres meses atrás. Incluso en parte entendió y saqué un aplauso ese programa. Dudo que haya sacado un aplauso. Magdalena, yo denuncié con mi nombre y apellido a más de 15.000 narcotraficantes. Siendo jefe del programa de denuncia de seguro. Mi nombre y apellido y el de mi familia se hubiera expuesto denunciando a narcotraficantes. Y por un debate que tuve con Johannes Kaiser, que yo estaba hablando del debido proceso, me saqué de eso, me parece que es no atingente. Atendido que yo nunca he patrocinado una causa de narcotráfico. Porque los abogados serios, el 90% más, no defendemos privadamente a narcotraficantes. Porque sabemos el impacto que esto tiene. ¿Y cuál es el impacto, Gonzalo? ¿Por qué es peligrosa la candidatura de Aldo Duque? El artículo 61 de la ley de drogas, de la ley 20.000, establece una prohibición. Abogados defensores penales privados que se desempeñen en el Estado no pueden hacer ambas cosas. ¿Cuál es el espíritu de esa norma? Es que las personas que trabajan en el Estado no tengan contacto con las redes del narcotráfico. Es que las redes del narcotráfico es permeable. Aldo Duque ciertamente no estaría en ese problema. Porque entendemos todos, ¿cierto? De que podría renunciar a sus patrocinios en octubre y asume en diciembre, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el espíritu de la ley, de ese artículo 61, es proteger a las garras o al Estado de las garras del narcotráfico. En consecuencia, la pregunta que surge es, no obstante el señor Duque renunciar a sus patrocinios en septiembre, en octubre, y cumpliera con la norma en lo formal, ¿en el espíritu de la norma se estaría cumpliendo? ¿Siendo que él va a seguir en contacto con esos narcotraficantes? ¿Por qué es evidente que generó lazos con los narcotraficantes? El narco está metido en todas partes. Perdón, es que eran bastantes para los menores vinculados al narco, pero no era el narco. A ver, yo creo que Rodrigo distingue bien en que Aldo Duque... A ver, yo nunca he defendido narcotraficantes, no lo hago, ni es parte de mi expertise, ni profesión, ni lo haría tampoco. Pero eso no significa que uno pueda condenar a un colega que está ejerciendo el derecho a la defensa, que es un derecho constitucionalmente protegido, Rodrigo. Me extraña que un liberal... Es que no es liberal. Pero déjame terminar porque yo te he escuchado con mucha atención esta noche. Hay un derecho constitucional que es el derecho a la defensa técnica, que es parte del debido proceso legal, está en el artículo 19, número 3 de la Constitución. Y en la misma Constitución hay otro derecho a la libertad del trabajo, ¿ok? Aldo Duque, como cualquier abogado, si ejerce o si ejerciera un cargo público y mantuviese a su mismo tiempo patrocinio de la ley 20.000, evidentemente está inhabilitado. Pero a mí me parece que ex ante, y usaste una frase que a mí me parece muy poco afortunada, los abogados decentes no hacemos eso. Esa fue la palabra que ocupaste. Y yo creo que esa es una frase que no es digna de un abogado con otro colega cuando está ejerciendo el derecho a la defensa. Porque ¿sabes lo que ha pasado en este país el último tiempo? Que se nos juzga por lo que hacemos los abogados. Si los abogados tenemos un juramento, Rodrigo, tú y yo fuimos a jurar a la Corte Suprema. ¿Y qué juramos hacer? Defender a nuestros clientes. Darles acceso a la justicia a nuestros clientes. Sean culpables o sean inocentes. Yo no estoy diciendo que la elección sea correcta o no correcta. No estoy haciendo un juicio de valor de eso. Estoy diciendo que tú argumentas contra la libertad de trabajo y contra el derecho a la defensa. Y ese derecho lo tienen todos los chilenos. Los culpables y los inocentes. Y hay muchos narcotraficantes o gente que se le llama narcotraficante que puede estar en prisión preventiva. Y tú sabes cuál es el resultado de la prisión preventiva. Lo has defendido aquí muchas veces y has dicho que la prisión preventiva. Yo con esto no estoy defendiendo nada. Lo que estoy diciendo es lo que dice la ley. No podrán. Y por lo tanto no podrán mientras ejerzan el cargo. Gonzalo, yo creo que quiero pedir a todos que bajemos un poquito la pelota del piso. En Santiago tenemos 12 bandas criminales operando. Entre ellas los pulpos, los gallegos, los trinitarios, los espartanos. La gente está aterrada en el Parque de los Reyes, está aterrada en Balmaceda, en Yungay, en Matasur. Tenemos 300 casas tomadas por estas bandas, de las cuales se han desarrollado solo 80. Tenemos 900 locales cerrados, 1.200 afectados, 400 empresas que se han ido. Tenemos un deterioro patrimonial inédito en todos los sectores protegidos. Tenemos problemas de seguridad en todos los barrios residenciales. Y más encima, tenemos nuestro parque Almagro con una fiesta de la marihuana casi de la C-Hassler, que es una vergüenza, que destruye todo el patrimonio. El parque forestal con cuatro asesinatos. La quinta no es mal enterrada en el entero. Entonces yo quiero decir lo siguiente a los señores candidatos, a todos. Ojalá que ustedes salgan con un plan. Con un plan concreto, con medida. Porque esta discusión de que si este es más lindo que este otro, no nos lleva a ninguna parte. Y estas peleas de políticos no nos llevan a ninguna parte. Acá hay medidas que se requieren de los vecinos. Y tienen que comprometerse con plazos y con costos y cuándo lo van a concretar. Si no hacen eso, por favor, la verdad, Gonzalo, este debate no tiene destino. Si hay mucha urgencia, se tiene un centro. Lo lógico, espérate, ahora lo lógico, Iván y muchachos, lo hago con todo. Lo lógico es que la ciudadanía también elija democráticamente. Por supuesto que sí. En el fondo, la ciudadanía tiene que elegir, ¿o no? Pero que hagan propuestas. Yo, paradójicamente, o quizás no tanto, estoy bien de acuerdo con el fondo de lo que plantea Iván. Creo que basta de estas discusiones de forma, ¿no? Esta cuestión de si defendió o no. Bueno, tenemos una estructura jurídica que para quienes nos dedicamos al derecho, ¿cierto? En su amplio sentido. Para algunos es criticable, para otros no. Ya vemos que, de repente, a conveniencia, a algunos les parece que la institución no se puede tocar. Después otros la critican rotundamente. Me parece que las leyes, salvo que acá estemos ante extremos radicales positivistas, son relaciones sociales también que se van modificando. Yo preferiría, y creo que es deseable, creo que es deseable, ¿no? Que cualquier candidato, sea de derecha, sea de izquierda, sea apoyado por el Partido Social Cristiano, por el Partido Comunista, llegue a una papeleta y sea la ciudadanía la que defina si es o no el mejor candidato. Si les parece que Aldo Duque, efectivamente, puede cortar las redes con sus clientes y ser un candidato pro, está bien, esa es la ciudadanía, la de Santiago la que va a definir. Pero a mí me parece que hoy día estamos ante una degradación del debate político que es bastante preocupante. No, creo que no se trata de quién es el candidato más abanderado por un partido, de quién ha ejercido tal o cual cosa, sino que se trata de ver efectivamente qué tenemos para proponerle a la ciudadanía. Porque al final del día, la gente llega a su casa y ve que acá nos juntamos a debatir sobre peleas personales, sobre si escribió mal o no un nombre, sobre si me demandó o se creyó o no, y no qué es lo que le estamos proponiendo al país. Porque ¿cuál es la diferencia acá entre los ocho panelistas que concurrimos a este panel? Pareciera que no son diferencias ideológicas, parece que son diferencias personales. Y me parece que es momento de retomar el sano debate político y la sana batalla cultural, que es la que nos permite decir, bueno, este proyecto me representa y este no. Aunque me caiga mal o bien una persona, yo milito con gente que no son mis amigos y que no necesariamente me caen bien, pero con los que comparto un horizonte común. Y me parece que por ahí podemos empezar a discutir el proyecto de comuna, el proyecto de región, el proyecto de país y el proyecto de sociedad que queremos hablar. Y solamente para terminar mi intervención, veíase ayer, creo que fue, el senador Cruz Coque retuiteada una imagen de Gonzalo Vial, destacado historiador, que nadie podría decir que es de izquierda, que decía que el gran problema de la derecha, esto lo decía en el año 1988, era primero la indefinición doctrinaria, segundo, que cuando tienen el poder se dividen y lo pierden, tercero, que sus únicos dominadores han sido agentes externos a la derecha y que además los desprecian, y cuarto, que solamente se aglutinan en torno a la defensa de un sector social determinado y por tanto abandonan la batalla de ideas. Yo creo que esta crítica es extensible hoy día, lamentablemente, a todos los sectores del plano político y debemos reivindicar aquellos momentos donde en la República de Chile se debatían proyectos de sociedad con respeto, pero también con convicción. Cuestión que me parece que hoy día se ha perdido mucho y que yo al menos vengo acá a proponer ese tipo de debate. Giovanni Calderón. Mira, yo escucho con perplejía al panel del frente, de verdad, porque escuché decir que estamos mejor que después de la pandemia, ah, que estamos mejor que hace dos años. Le escucho acá al panelista, que es la primera vez que lo veo, no recuerdo su nombre. Juan Pablo. Juan Pablo, perdón. Como el Papa. Le escucho a Juan Pablo criticar a la derecha, o poner su foco de atención a la derecha y decir, no, tenemos que generar un debate político de mayor altura. ¿Por qué me produce perplejía a todo esto? Porque los problemas que tenemos hoy día son causados por su sector político. Dije que era extensible a la derecha y sector también, por si acaso. Fue una autocrítica también. Continúo, después de haber escuchado con atención al panel del frente, que en general tiende a interrumpir. Es impresionante que hoy día la pauta de paredes sea, estabilizamos el país. Eso es lo que dice la ministra Camila Vallejo hoy día. El cassette, digamos. Nosotros vinimos a estabilizar el país. Y después vamos a entregar, que es el colorario de Tironi, ¿cierto? Vamos a entregar una coalición unida, un solo gran partido que es el Frente Amplio. Y ese es el legado de Gabriel Boric. Haber estabilizado el país y haber unificado el Frente Amplio. O sea, por favor, señora, señor, que no los confundan, que no los confunda esta perorata. Usted no puede salir a la calle por temor a ser asaltado. Usted ha perdido la pega en los últimos meses. Usted está pagando impuestos, hasta el cuello con los impuestos. Ah, esa izquierda es imperdonable. En octubre, cuando vote, no escuche cantos de sirena. Viva su vida y vote porque vaya a mejorar de su vida. Fíjese, Giovanni, que para el día del libro el presidente dijo que cuando dejara ser presidente quería escribir ciencia ficción. Pero si ya la está escribiendo, yo le iba a decir, oye, puede escribir cuentos infantiles, los tres chanchitos. El problema es que no le puede poner títulos. Es Rodrigo Reti, Rodrigo Reti. Iba a ir con el diputado, pero el diputado todavía está... El tema Aldo Duque, Gabriel. Yo coincido que la libertad del ejercicio de la profesión, el derecho al trabajo del abogado, es una garantía fundamental. Evidentemente el debido proceso y la defensa también. Pero cuando estamos hablando de defensores penales privados, es un escenario distinto. Y el señor Aldo Duque, él mismo decidió defender a los narcos. ¿Cuál es el problema? Y en ese contexto, la pregunta o la hipótesis es de deshabilidad. Pero no solo el narco es un caso de un flaco que está vendiendo tres... No, 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 Salo, crimen organizado. La deshabilidad de que un candidato como Aldo Duque esté metido en el Estado. ¿Qué propone usted? El problema no es de garantías fundamentales. Está bien que Aldo Duque haga eso. El problema es de legitimidad en un contexto de crisis de delincuencia y de crisis bien organizado, que un abogado de crimen organizado sea el alcalde de la comuna más importante del país. ¿Tú no ves un problema? Te lo pregunto, te lo pregunto. Una pregunta. ¿Tú ves un problema a ese respecto? ¿Y el presidente que apoyaba a terroristas? Déjame a mí. ¿No tenéis problema con un presidente que apoyaba a terroristas? Explícate, explícate. Cuando fue a la Temuco y Cuy diciendo, igual Mapu tierra liberada con Víctor Antinés. Ese es un tema político. No, ah, y esto no es político. Cuando fue y le hizo un homenaje, déjame decirte una cosa. Fue a hacer un homenaje al impresentable de Mauricio Hernández Norambuena, preso por secuestro por cortarle un dedo a un gallo para pedir un rescate. Compañero Ramiro, lo vamos a defender. Lo hizo ahí en la vida argentina. Déjame terminar. Fue a París a ver al delincuente de Palma Salamanca que le pegó tres tiros a Jaime Guzmán. Así que si tú te vas a poner tan purista, ponte purista también con tu líder, pues. Y para qué te vas a hablar de Vlado Milosevic y la embarrada que tiene en Arica. ¿Por qué no hablas de Arica también? Se me hubo un bailecito, Vlado, hace poco. La embarrada que tienen los liberales en Arica con Vlado Milosevic y con el alcalde que tienen. Hable de eso, pues. Podemos hablarlo, puedo. Hable de eso. Diga cómo resolver el desastre que tenga. Pero antes de predicar, vea la actitud de su presidente, que ha sido impresentable, avalando terroristas, delincuentes e inundándolo. Pero Iván, mezclaros temas. No, ¿quién mezclaros temas? Abogado de narcos con un político. ¿Tú sabes vincular? Porque la sinapsis es conectar cosas que están inconexas y generar puentes. Palma Salamanca estaba preso por secuestro. Oye, yo no quiero seguir hablando más. No, no, no. Hernández no era buena. Estaba preso por secuestro y lo fue a comandante Ramiro, lo vamos a liberar. Bueno, no hay ninguna norma que se haga cargo de la hipótesis que tú dices. Ah, en la norma. Hay una norma que se hace cargo de la hipótesis del señor Aldo Duque. No, 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 no. Hay una ley, hay una ley, un artículo 61, que hoy el señor Aldo Duque no puede ser candidato y no puede estar en el Estado. Hoy. Eso es un problema para ustedes. Háganse cargo. A ver, a ver, a ver, a ver. Gabriel, tú eres sensato. Gabriel, tú eres sensato. A ver, a ver, a ver. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Ey, 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 ey. La pa' frita, va. Ey, Rodrigo. Yo creo que cuando uno anda un poquito egocéntrico de más, tiene que bajarle un par de peldaños. Pero Gabriel, es un problema. Yo no te voy a responder la pregunta si no quiero atacarte personalmente. No tengo ningún interés. Yo creo que la respuesta la dio Juan Pablo hace unos minutos. La diferencia, y perdona que tenga que volver a derecho, introducción al derecho. La diferencia entre quienes creemos en el derecho positivo, por cierto, y no en el yunnaturalismo católico. La diferencia en el derecho positivo es que el derecho positivo son normas mínimas de civilización. Lo dijo el mismo Juan Pablo aquí. Hoy día, o mañana, la situación en la cual yo estoy frente a una norma es distinta. El mínimo civilizatorio, el mínimo civilizatorio es la norma, es el mínimo. Distinto es la calidad ética o moral que yo quiera introducirle a esa norma. Son cosas distintas, Rodrigo. Y un liberal debería saber perfectamente la diferencia. Si uno lee a Dworkin la puede entender rápidamente. La diferencia en la norma está que la norma es un mínimo civilizatorio, que tenemos que cumplir todos los que estamos aquí. Yo no me puedo parar y matarte, porque es un mínimo civilizatorio. Pero Aldo Duque hoy día, y no me digas háganse cargo, porque yo no tengo que hacerme cargo de nada. No tengo que hacerme cargo del trabajo de Aldo Duque, no tengo que hacerme tampoco cargo de la candidatura de Aldo Duque. Lo que te estoy diciendo es que la norma es un mínimo sobre el cual pisamos quienes creemos en la libertad como tú. Este partido no se juega en lo político, se juega en lo político. Como se supone tú. Entonces la pregunta es por qué tú le pones una carga ética o moral a la norma. Y ahí Juan Pablo fue muy claro. Juan Pablo lo dijo. Basta con cumplir la norma. Si Aldo Duque, el día que es embestido funcionario público, de acuerdo al artículo 6 y 7 de la Constitución, mantiene la defensa jurídica, hubo un principio constitucional, mantiene la libertad de trabajo, otro principio constitucional, defendiendo personas que han infringido la ley 20.000, bueno, ese día hay que inhabilitar a Aldo Duque. Pero antes, exante, porque hay que ponerle una norma ética. ¿Quién eres tú, un liberal se supone, para venir a poner normas éticas respecto de las cuestiones? Yo digo que pierde legitimidad para el ejercicio de la Constitución de la Constitución. Ahí se mueve el partido. Pero Rodrigo, esa es tu opinión. ¿Por qué no cerramos este debate que no nos va a llevar, como bien aquí lo decía Juan Pablo, no nos va a llevar absolutamente a nada. Aquí todos, cuando vamos a votar, el día que votamos, le ponemos una carga, hacemos un análisis y le ponemos una carga ética o moral a nuestro voto. Entonces, yo voy a hablar a mi modo muy particular. Me encanta que, como dice la Marvila, y espero que no se mofe, la derecha tenga hartos candidatos en algunas comunas, y sobre todo en Santiago. ¿Por qué? Porque eso favorece el acuerdo político, unánime e inédito, donde todas las fuerzas progresistas, desde la ADC hasta el Partido Comunista, hemos apostado a la unidad por el bien de nuestro país. Para lograr, precisamente, para lograr avances y transformaciones sociales. Entonces, si Aldo Duque quiere ser alcalde y quiere ser candidato, excelente. Que sea candidato, la gente va a decidir y le va a poner la carga moral o ética. que analizará, aquí cortémosla, seguir dándole tanta, como esto parece como un puchimbol personal, de allá para acá, de los latifundistas con los proletarios. No, hablemos de las necesidades de nuestro país. Ya, al Poduje, Poduje, a hablar. Hablemos cosas concretas. ¿Usted ha caminado por Parque Almagro? Por supuesto. ¿Cómo encuentra que está? De hecho, mi hija estudia en el Parque Almagro, va a ser colega tuya. Y espero que tenga otro criterio. ¿Has visto cómo está la Universidad Central de Rayadita y cómo está el Parque Almagro? Pero eso viene desde hace mucho antes. No, espérese. No es culpa al gobierno de Gabriel Podix. ¿La señora Hassler cuánto lleva en el gobierno? Tres. Yo estoy en el 98 en el Parque Almagro porque también soy centralina y créeme que también andamos escondiendo la mochila. Necesito que nos escuchemos, por favor. Escúcheme. ¿Ha caminado por el barrio Yungay, donde vive el presidente? Hace rato que no voy a carretear en el barrio Yungay. No, caminado, no carreteado. No, o sea, a pudir al barrio Yungay. ¿Ha visto la cantidad de casas que están clausuradas y cerradas? ¿Ha visto el deterioro del Parque Portales y la Quinta de Algarra? Bueno, trabajemos. Tú como urbanista también debes saber que la planificación es un tema importante y no es el regidor que en nuestro país. Y hoy día nuestro sistema es más reactivo que proactivo. Déjenme decirle que lo que yo le estoy diciendo es que en su palabra, este acuerdo se le olvidó una palabra. Irací Hassler. Ustedes están apoyando a una candidata que ha destruido el centro de Santiago bajo cualquier parámetro objetivo. Y no solo eso, que trató de robarse 800 millones de pesos en una pasada en Sierra Bella, que si no hubiera sido... No, 6.000 millones. 6.000 millones. Que no hubiera sido porque la pillaron se hubiera concretado como en Las Condes. Así que, Claudia, por favor. Ojo con la calumnia. ¿Ah, qué calumnia? Usted me va a ir a... Me va a ir a tribunales, usted. Pero cuando le dicen de que Irací Hassler intentó robar e imputarlo... Sí, intentó cobrar a sobreprecio con tres tazadores. ¿Llega más tribunales? No, no, no. Ya, no. Pero si llega más tribunales... A ver, puteamelo a todos ya. No, no, no. No, no vayamos más a tribunales. ¿Sí? Vamos a terminar todo en tribunales, por favor, muchachos. Ya dos arriba tengo en tribunales también, por favor. Yo estoy imputado. Vamos, a ver. Por favor, no, 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 están todos muteos. A ver, están todos muteos. No, no, no. No más tribunales, chicos, por favor. Yo solamente estoy imputado, no estoy formalizado. A ver, Giovanni, Giovanni, Giovanni. Giovanni, tengo que ir al Marketplace, Giovanni. Como decía Iván para poner la pelota al piso, yo escuchándolo a ustedes, a ustedes dos particularmente, Claudia y señor Reti, evoco, el otro día estudiaba, leía un poco una patología que se llama Psicopatía Narcisista. No, no, no. ¿Usted es psicólogo? ¿Leía? ¿Estudió psicología? No. ¿Te felicito? No sabíamos. Gonzalo, cuando lo presentes, tú entonces preséntalo como el nuevo psicólogo titulado. ¿En qué universidad? Porque también eso te va a marcar. No, Claudia. No, Claudia. Yo no soy psicólogo. Por eso te digo... Ah, ¿y entonces cómo diagnosticas? No, estaba diagnosticándote. Si tú te autodiagnosticas, problema tuyo y yo no te estaba diagnosticando. No, pues estás diciendo que parece una patología narcisista. Claudia, déjanos hablar, por favor. Desenchúfame un segundito a la Claudia. Mira, quiero explicarte lo siguiente. Yo estaba leyendo sobre la psicopatía narcisista. Y escuchándolo a usted, me evocó esa lectura. ¿Y por qué te lo digo? Porque tú a mí me tratas de latifundista de derecha. Yo quiero decirte... Yo no tengo ni una pata. Yo quiero decirte... No, yo quiero decirte que mi padre era taxista, que no terminó la enseñanza básica, que mi madre era una dueña de casa, que yo nací en la comuna de Santiago. Viví 33, de mis tiernos, 34 años. Muy bien, muy bien. Ah, de mis tiernos, 34 años, viví 33 años de mi vida en la comuna de Santiago, en la calle San Vicente, frente al restaurante El Hoyo. De ahí soy yo. Y estudié toda la enseñanza media en el Instituto Nacional, donde gente tenía la oportunidad de transformarse en la élite que sirviera a este país. Antes que los jodieran ustedes. Antes que los jodieran ustedes. Antes que tú y tus amigos del Frente Amplio lo destruyeran. Entonces, cuidadito cuando trate a alguien de latifundista. Bajemos los egos, como decía... No, es que está discutiendo. Como decía Gabriel, bajemos los egos o anda el psicólogo, también es una alternativa. Ya, no, ya, no, 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 ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Bajemos un poquito, bajemos un poquito. Pasita, tenemos un nuevo récord. Primera vez que viene una persona sin filtro y no habla nada. Diputado Araya, la verdad. Lo tenemos. Primera vez que viene la gente. Pero vamos de a poco. ¿Cómo va? ¿Pero un micrófono? ¿Me lo podrá ayudar? No importa. Doble micrófono, no. A ver, haga una prueba. Cuente un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya no importa qué. Pero va bien, que es ahí. No, no se preocupen. Vamos a la marca. Ah, no, diputado. Escriba en el chat y lo voy leyendo en el chat. Ah, buena. Esa es buena. Diputado, me vaya metiendo ahí en el chat. Que vaya creyendo en el chat. ¿Qué es esa foto, Euge? Explíqueme, por favor. Ese es el asesino del mayor Sánchez. La Johnny. Este, perdón, este se está riendo y está mandándole besos a los chilenos, ¿no? Ya.